Búhos del Politécnico contra Broncos Y el equipo de Búhos Linda del Instituto Politécnico Nacional En la categoría primeriz 2022 ONEPA A punto de comenzar el encuentro El equipo de Broncos de la preparatoria número 1 Es la universidad nacional nacional de patada de salida por pauta A punto de iniciar este encuentro Recibiendo el equipo de Búhos Una patada muy corta Recibe el jugador número 11 Quedan aproximadamente en la yard de 35 Entra el equipo de la ofensiva de Búhos Para su primera oportunidad Su primera jugada en este encuentro Corre de Correback número 6 Lace personal, tiene el primero y 10 Un poco más Queda aproximadamente en la yard de 40 El de la yard de 38 Dentro del primer 10 para Broncos de Búhos Por el lado izquierdo, tres por el derecho Danza pase Su jugador número 17 Pero es detenido por ese defensivo número 4 de Broncos Tendrá segunda oportunidad Segundo y 12 yardas aproximadamente por avanzar Se la dan a su corredor número 4 Sigue moviendo las piernas Ya tiene el primero y 10 Llega a las 10 a las 5 Y es touchdown Del equipo de Búhos Salud, 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 salud y en el punto X será por parte de Buda y en el punto X será por parte de Buda y en el punto X será por parte de Buda y en el punto X será por parte de Buda y en el punto X será por parte de Buda en el punto X será por parte de Buda con un avance de unas 5 yardas y la segunda oportunidad segunda oportunidad movimiento número 21 esperado a su jugador número 33 pero buena reacción de la defensiva tercera oportunidad y 13 yardas aproximadamente por avanzar es que el pase es completo reacción a la defensiva el número 27 y el número 5 andrá cuarta tiene el número 85 caen algunos pañuelos con un favorito en los oficiales y se en contra de Hugo's Es que Apace Perrompe la jugada Apace sin completo Con los pañuelos en el terreno de juego Es en contra del Hugo Chis Movimiento del numero 4 Se la da a su jugador Sigo moviendo las piernas Y parece que se queda cerca de tener el jugador de Dios Segundo y 5 por el equipo de Hugo Chis Movimiento del numero 23 Se la da a su jugador Sigo moviendo las piernas Rompe bloqueos Tiene el primero y 10 Tiene el primero y 10 Primero y 10 por lanzar para el equipo de Hugo Chis Primero y 10 por lanzar para el equipo de Hugo Chis El jugador numero 4 Pero Acciones En contra de Hugo Chis Aparece que es en contra de Hugo Chis En contra del equipo de Hugo Chis Se repite primera Se repite primera Primera y 15 yardas aproximadamente Suelta el brazo El segundo Muy largo Pase Era segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 15 yardas por avanzar Las mismas 15 yardas por avanzar Lanza el pase Se la da a su jugador Si es incompleto Le queda un poco Arriba Y la tercera oportunidad Se la da a su jugador Se la da a su jugador Mueve las piernas La cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece de 5 yardas por avanzar Parece de 5 yardas por avanzar Para su jugador numero 23 Parece que no llego hoy Y vendrá la ofensiva de Broncos Primera oportunidad para el equipo de Broncos Es un buen trabajo de su defensiva Se la da a su jugador Y la tercera oportunidad Se la da a su jugador Se la da a su jugador Es una jugadora Y la tercera oportunidad Danza el pase Que era muy alto El numero 21 Y la segunda oportunidad Es una jugadora Que la tercera oportunidad De la tercera oportunidad Se decide por pase, pero el número 20 no vio el balón, tendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, mínimas 10 yardas por avanzar, lanza pase y el pase es incompleto, tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, viene el equipo, los equipos especiales. Cuarta oportunidad, la participación de los equipos especiales. El número 14. El pañuelo en un torneo de juego. Parece que es en contra de Búhos. 1º y 10 automático en la patada. Un jugador del equipo de Búhos, tocó al pateador. Viene la ofensiva de Búhos, lanza el pase y el pase queda muy alto. El jugador número 21 estaba solo. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, mínimas 10 yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Inicia el segundo cuarto. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Un equipo de Broncos, lanza. Buena reacción. Defensiva del parte del número 58. Número 97. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, viene la patada de espeje. Ya lo tocó el número 14. Hay pañuelos en el terreno de juego. Parece que hay un jugador lastimado en el terreno de juego. Vamos a ver que indican los oficiales. Aplausos. 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 al equipo de Búhos primera oportunidad 10 yardas por avanzar 3 del lado derecho, 3 por la izquierda lanza pase el pase es incompleto buena presión desde el número 43 de parte de Broncos segunda oportunidad 10 yardas por avanzar la da su corredor la da su corredor la da su corredor ya de tercera oportunidad 3 de largo 3 de la oportunidad 10 yardas por avanzar se la dana su jugador número 4 contra algunos tacleos Con un avance aproximado de unas 4 yardas. Cuarta oportunidad. 6 yardas aproximadamente por avanzar. Entre el equipo de espejo. Entre el equipo de búho. Atiende número 4. Pero es detenido y no tiene ningún avance. Se parece que está lastimado el número 4. Esperamos que se encuentre bien. 7 yardas aproximadamente por el equipo de búho. 3 yardas aproximadamente por el equipo de búho. Lanza pase. Pero la defensa detiene al jugador número 33. Es la segunda oportunidad. Segunda y las nuevas 10 yardas por avanzar. Movimiento. En contra de broncos. Segunda oportunidad. 15 yardas aproximadamente por avanzar. Hay otro movimiento por parte del equipo de broncos. Van a volver a castigar. Segunda oportunidad. 20 yardas por avanzar. Por el equipo de búho. Por el equipo de búho. Y el equipo de búho. Por el equipo de búho. A ver si le salió la jugada. Pero. La defensiva de búho. Estaba al tanto para no permitir ningún avance. Y la tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Y largo por avanzar. Y dos yardas por avanzar. Se la da a su jugador número 33. La defensiva permite un mínimo avance. Y la cuarta. Tiene la parte largo por avanzar. Con las especiales. Con las especiales. Aquí en el número 14. Y el corriendo. Quedan tacleada. De broncos. Tiene primera oportunidad. Número de oportunidad, seis yardas por avanzar, se lo dan a su jugador, número cuatro, tienen un avance de aproximadamente las tres yardas. Segunda oportunidad, seis yardas por avanzar, se lo dan a su jugador, número veintitrés, tiene el primero y diez, un poco más. Hay un castigo y parece que es en contra de los dudos, repite segunda oportunidad. Lanza pase, la tiene el jugador número catorce, sigue moviendo las piernas, así que se queda cerca de tener el primero y diez. Tienen el primero y diez. Se lo dan a su jugador número cuatro. Siguen moviendo las cadenas. Un partido de oportunidad para el equipo de Búhos. Parece que sin irse por pase, pero la presión de la defensiva de Bruncos no lo permite. Segunda y largo por avanzar. Una presión en la jugada pasada por los broncos. Así que ese pase es incompleto. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Tercera oportunidad y largo por avanzar. Lanza pase. Y pase es completo y es un touchdown. Buena recepción desde el número catorce. Hay un castigo y van a castillar después de la anotación. Una anotación para el equipo de Búhos. Aquí enseñar las de penalización. Y viene a colgarse el punto este. Los oficiales colocan en el balón sobre la yarda tres. Castigarán después de la patada. El punto tres bueno. Catorce cero. Y viene la patada del kickoff. Y viene la patada del kickoff. Esa es la patada de bolos. Y viene la patada del kickoff. Y viene la patada del kickoff. Y viene la patada del kickoff. Se la dan a su jugador número 33 Movimiento número 88 Se la dejan a su jugador número 33 Tercer oportunidad y tres yardas por avanzar Y sin por lanzar pase Y el pase es interceptado por el número 5 Sigo moviendo las piernas Pasa la 20, la 10, la 5 y es touchdown Parece que hay un pañuelo Terreno de fuego Primera oportunidad y ya nos puede avanzar La anotación es anulada Primera oportunidad, la anotación es anulada Buena carrera por ese número 32 Tiene gol para el equipo de Búhos Será su jugador número 4 Y parece que es Anotación por parte del equipo Se va a ganar 6 puntos más al mercado Viene el punto extra Pateador número 33 Pateo Búhos La patada es buena 21-0 La patada de kick-off La patada de Búhos La patada de Búhos Tiene el número 4 Mueven las piernas Se rompen algunos tacleos Quedan la yarda aproximadamente 40 Restan 2 minutos de juego Al partido Indican los oficiales Primera oportunidad para el equipo de Broncos Segunda oportunidad para el equipo de Broncos Segunda oportunidad para el equipo de Broncos Aproximadamente unas 13 yardas por avanzar Decidir por un pase Casi es atrapado, pero es pase incompleto Inicia, punto de iniciar la segunda mitad, el tercer cuarto Resiguiendo el equipo de Broncos Acá es 21-0 Primera oportunidad para el equipo de Broncos Se la dan a su jugador número 33 Segunda oportunidad y 7 yardas aproximadamente por avanzar Se la dan a su jugador número 33 Pero buena reacción de ese jugador número 5 Esa es la tercera oportunidad y es ya de acuerdo Esa es la tercera oportunidad, tercera y 10 por avanzar Para el equipo de Broncos Ahora su número 33 Y mi cuarta oportunidad Entre el equipo de despeje Cuarta oportunidad de situación de despeje El equipo de Broncos Que tiene el número 85 Caen algunos pañuelos Cualidades 24 Esperan algunos pañuelos Eresporting A la tercera oportunidad Deberdole al lado derecho Dificios 27 Correo A el equipo de Broncos Un acuerdo Un acuerdo Para el equipo de Broncos el jugador número 37 con aproximadamente unas 5 yardas la tiene el número 3 sigue moviendo las piernas parece que no lo van a alcanzar parece que es Touchdown del equipo de Wolves la notación del partido en el equipo de Son Chico con el año de 6 puntos más en el marco viene el intento de punto de éxito para el equipo de Wolves ya con 27 puntos en el marco mal centro 27-0 favor Wolves tiene la patada de Tico la notación de Wolves 27-0 el marcador hasta el momento tiene el número 4 parece que tiene una parece que soltó la bola primero y 10 el partido ha sido conocido por parte de troncos con una formación gran reacción por la defensiva es el número 97 el segundo y largo para el equipo de Broncos y lanzar pase se le da su jugador número 20 sí a la buena oportunidad el segundo y largo por el lado de la derecha finalmente una especie de guardas por avanzar por el lado de la derecha normalmente la defensiva de los híbridos haciendo un trabajo capturando atrás de la línea Cuarta oportunidad Entra el equipo de Especio Recibe el número 14 Sigue moviendo las piernas Hace algunos cortes Parece que se va a ir Y si Llega a las 5 y es touchdown Anotación por parte del equipo de Budos Llega el intento con el gol de campo Punto extra es Bueno 34-0 Favor Budos Hay un pañuelo en el terreno de juego Así que es en contra de Broncos La patada de Kikov Tiene el número 4 Sigue moviendo las piernas Pero es tacleado En la yarda 24 Me parece El Pepe es el de Agua Agua En el primera oportunidad Y el llardas puede avanzar para el equipo de Broncos Trempe a uno Primera oportunidad para el equipo de Broncos Y el llardas puede avanzar Tras jugador número 33 Pero la defensiva no permite Avanzar yardas Segunda oportunidad Y once Aproximadamente por avanzar Damos inicio al cuarto y último Periodo de este encuentro Con el marcador 34-0 Favoreciendo al equipo de 10 Lo dan Número 21 Tercer oportunidad Nuevamente dos yardas por avanzar Fases casi interceptado Por el número 5 Tendrá cuarta oportunidad Ya estamos en el cuarto cuarto Y ya se quedaba el pinche Audio USB Cuarta oportunidad En situación de despeje Cuarta oportunidad Tendrá el equipo de despeje Tendrá el número 55 Tendrá el número 3 Sigue moviendo las piernas Buen bloqueo de ese número 85 Sigue moviendo las piernas El número 3 Los encuentra el número 55 De broncos De broncos Hasta ahí lo deja avanzar Primera oportunidad Rompe el tacleo El número 37 Llega a la zona de anotación Touchdown Por parte de Ruos El punto de despeje Por parte de Ruos Después de la anotación Con 40 puntos Ya en el marcador El punto de despeje Es bueno 41-0 Favoreciendo al equipo de Ruos El poni técnico Cero puntos Tiene la patada de Kikov Tiene 41-0 El marcador Favor Ruos Cero puntos Por broncos ¡Venga a mí! ¡Venga a mi papi! Muy diferente Muy diferente Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se le dan a su número 20 Pero el número 27 De rogarte de Ruos Ya lo estaba esperando De la segunda oportunidad Segunda oportunidad 13 yardas Casi 14 yardas por avanzar La dejan a su número 20 La defensiva vuelve a penetrar Y no deja avanzar Entonces, tercera oportunidad Tercer oportunidad Largo por avanzar Danza en pase Es completo Por el número 43 Tendrá cuarta oportunidad Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta y dos yardas Por avanzar Entre el equipo de despeje Cuarta y tres Cuarta y dos jardines M как Daily Minnera cuarta oportunidad Pero el equipo de Ruos Ergaste 24 Venga es el último Este equipo de Ruos Pero el número 46 Van a sentir courage En su número 40 Venga el único Segunda oportunidad y 7 yardas aproximadamente Lanza pase al número 87 Tercer oportunidad y 5 yardas para avanzar Indica el árbitro que le restan 2 minutos al director No se perroga el número 2 pero parece que no tiene un avance No se perroga el número 9 pero no va a llegar Buena reacción de la defensiva de Broncos Entre la ofensiva de Broncos Primera oportunidad y 6 yardas para avanzar Finalizamos este encuentro Entre Búhos y Broncos Un marcador de 41-0 Favor Búhos ¡Gracias!